En la competición, una milésima de segundo es clave. En GRO llevamos más de 20 años ubicados en Barcelona, investigando, fabricando y comercializando lubricantes y grasas de alta tecnología bajo los más exigentes estándares europeos, con el máximo respeto medioambiental y responsabilidad social. Aceites fiables que producen menos desgaste y proporcionan mayor durabilidad, potencia y rendimiento. Desarrollamos productos de alta calidad para la automoción que dan respuesta a las exigencias de los motores, cajas de cambios y resto de mecanismos que requieran lubricación o mantenimiento. Gracias a nuestra continua apuesta por la investigación, nuestros productos satisfacen las exigencias de la competición cumpliendo las normativas de las asociaciones y las especificaciones técnicas de los fabricantes de automóviles y vehículos pesados. Porque sabemos que una milésima marca la diferencia. GRO, fiabilidad y alto rendimiento.